¿Va, Coco? ¡Yo no necesito terapia, soy perfecto! Pues a mí me pagan por estar aquí y escuchar tus gritos. Mira, cálmate, solo vamos a hacer un dibujo de tus sentimientos y te puedo decir, ¿ok? ¡Va a ser el mejor dibujo que hayas visto en toda tu vida! Se le acabó la tinta, pásame otro inútil. Ok, y ahora explícame tu dibujo. Pues primero que nada, lo más importante, estoy yo en la cima del mundo, como debe ser, y pues Deco en el suelo, obvio, porque ahí pertenece. Sí, hola, el niño está grave a esa agua, necesito refuerzos. ¿Es mi turno? Oh, mi Doria, sí, sí, pasa. Ok, platícame, ¿qué problemas crees que son los que estás enfrentando? Pues aún no controlo mi poder, pero sé que si trabajo duro lo haré algún día. Ajá. ¿Y? Ah, y cada día siento que me llevo mejor con Kachan. Ajá, sí, pero yo hablo de algo que haya pasado, que tal vez pienses que no estuvo tan bien... Pues, a mucha gente no le gustaron los dormitorios, pero yo no tengo ningún problema con ellos. Te rompiste los dedos. Oh. Tú solito. ¿Eso es cierto? Sí. En un evento escolar. ¿Ves el problema aquí, verdad? Pero es que teníamos que dar lo mejor para mostrar que somos capaces de ser héroes y... ¡Pero no te tenías que romper los dedos! Ok. Repite después de mí. No me romperé los dedos en un evento escolar. No me romperé los dedos en un evento... ¡Pero es que siempre tengo que dar lo mejor! O sea, no voy a hacer nada. Y por favor ayuda a este niño. Ahí tengo que dar el número uno. ¿Me llamó? Sí, Shoto pasa. Quería hablar contigo acerca del asunto. ¡Ya sabes! ¡Oh, ya! Sí, sabía que no era el único que veía el parecido entre Midoriya y All Might. Es que es innegable que... ¡No! Ay, Shoto, me vas a matar. ¿Qué? No, esa no es mi intención. Quiero hablar sobre los problemas con tu padre. ¡Ah! Eso, sí. Mi padre es el problema. Y es por eso que lo llamé. ¿Qué? Platíquenme qué fue lo que pasó. Pasa que volvió a mi madre loca y, consecuentemente, ella me quemó la mitad de la cara. Oh. Todoroki, te veré aquí la semana que viene. Ya era hora de que trabajaras en eso, hijo. No, no. Shoto, tú te puedes ir. Engie, Todoroki, te veré la próxima semana aquí. ¡Pero si yo soy el héroe número uno! ¡No me puedes tener aquí! La próxima semana, he dicho. Si hoy me toca con un tal Mineta... ¿Te vas a poner eso? Ah, sí. Ah, sí. No, no lo recomiendo. Por... Oh, ya lo sabrás. Mejor cúbrete un poco más. ¿Mejor? Más. Ahora, un poco más. ¿Ya? Suerte, cádete. Mineta, adelante. Uh, alguien llama a los bomberos porque estás ardiente, nena. Mi poder son bolas pegostiosas. Puedes pensar lo que quieras de eso. Ok, ah, empecemos definiendo respeto mutuo humano básico. No sé por qué me mandaron aquí justo después de mi torneo con Midoriya, pero quiero que sepas que no quiero estar aquí. Vamos Shinzo, ¿esto te puede ayudar? El único problema es que no estoy en el curso de héroes. Oh, créeme, tienes más problemas que ese. Pues, podemos hablar como el hecho de que la gente crea que vas a ser un villano te ha afectado, o también de... ¿Le puedo hacer una pregunta? Um, sí, claro que pa... Dime lo que realmente piensas en mí. Pienso que debiste estar en el curso de héroes desde un principio. También pienso que serías un muy buen villano, pero eso no significa que no puedas ser un mejor héroe. Wow, no esperaba eso. También creo que tu cabello parece el budón de azúcar y estoy preguntándome cómo lo puedo tocar sin que te des cuenta. Tampoco eso. Lo siento, es que yo... Me he aislado tanto que ya no sé cómo convivir con gente normal sin preguntarme si ellos temerán mi poder. ¿Eso ibas a decir? Supongo que sí quiero hablar de algunas cosas. ¡Asombroso, Shinzo! Una cosa más. ¿Qué? Haz eso de nuevo y perderás más que un torneo. ¡Rayos! Si eres agua, lo necesito ahorita, es urgente. ¿Me llamó? ¡Venki, venki! ¡Qué bien que llegas! Supongo que quieres hablar de mis sentimientos. Bueno, todo empezó cuando... Sabía que el rojo era el impostor. Wow, 100%, cargas rápido. Lo siento. Sí, hablemos de tus sentimientos. A veces siento que la gente no me toma en serio. Como si solo me hablaran cuando necesitan algo. Oh, sí, ya veo. ¿Cómo te explico esto, Denki? Digamos que no eres muy... ¿talentoso? ¿Inteligente? Cierto. Por eso creo que lo mejor tal vez sea que tú... ¡Me sacarás de la escuela! ¡Nunca seré un héroe! ¡Oh, espera, espera, espera! Estaré condenado a una vida cargando coches eléctricos. ¡Ya me vi! ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¡Cállate, mocoso! ¡Carga mi coche! ¡Denki! Solo te voy a poner una tutoría con Shinzo y ya. ¡Oh! Así tú le enseñas a ser héroe y él te enseña a pensar. Una cosa más. ¿Qué cosa? ¿Qué es una tutoría? ¿Me llamó? Sí, sí, Raraka. Bueno, en tu expediente dice que perdiste contrabajo con el torneo. Estuvo feo, pero ya lo superé. Bueno, ¡gracias! Espera, espera. ¿Puedes hablar un poco más de eso? ¿Puedo tomar algunas nueces? Eh... Sí, claro, adelante. No soy el tipo de persona que escondería sus sentimientos. Si estuviera frustrada, lo diría, pero no lo estoy, así que... ¡Adiós! Raraka. ¿Sí? La terapia la paga la escuela. O sea... ¿Es gratis? Sí. No me cobran por el tiempo que estoy aquí. Eh... Exactamente. ¡Ah! Bueno, en ese caso, todo empezó cuando nací. Oh, lo siento mucho por mi interrupción. Oh, no te preocupes. Estoy aquí para cuando quieras. Amo mi trabajo. ¡Cuánta pasión! Eso es muy... Barronil. Ajá... ¿En qué te puedo ayudar? Pues... Desde que capturaron a Bakugo me he sentido muy incapaz. Sin talento. Para nada, barronil. Lo diré una sola vez en Yoro Kirishima y más vale que me escuches. Eres un pandeos, eres amigable y eres talentoso. Además, amo el Kiribaku. ¿En qué cosa? Jamás dudas de tus habilidades, Kirishima. Wow. ¿En verdad crees eso? Claro que sí. Además, eres de los pocos amigos... ¿Y algo más? ...que Bakugo ha hecho en esta escuela. ¿A qué te refieres con algo más? Oh, tú y yo sabemos a lo que me refiero. Kirishima, eres increíble. En verdad lo creo. Y también creo que serás un gran héroe algún día. ¡Ah! Eso fue muy... Barronil. ¿Tamaki? No. Vamos, Tamaki. No puedo. En verdad que no puedo. ¿Mirio cree que esto puede ayudarte? Bueno, si Mirio lo cree. Veo que eres muy tímido. ¿Por qué no me imaginas como algo que no te dé miedo? Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que fallaste en algo? Pues... Una vez intenté ser vegetariano. Ajá. ¿Y qué pasó? Los dedos de brócoli no asustaron a nadie. Los niños se burlaron de mí. Y yo solo quería irme a mi casa. ¿Cuál fue el primer logro que tuviste? Creo que conseguir mi pasantía con Fatgum. Bueno, en ese caso puedes pensar en Fatgum la próxima vez que te sientas ansioso o inseguro. Dame aquí. Fatgum, 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 Fatgum. Uf, uf, uf. Ahora sí, es tiempo de divertirme. Vivo para esto. Duré haber escuchado. ¿Señorita? ¡Ah! ¡Toru Hagakure! ¡Qué sorpresa! ¿Cuándo llegaste aquí? Ah, hace como dos minutos. Ah, ya. Ah, ok. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, últimamente siento que la gente no me ve. No lo sé, yo a veces me siento demasiado invisible. Por eso te estoy interrumpiendo la que se fue. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no intentas usar algo de, no sé, tal vez maquillaje? ¡Guau! Esa es una gran idea. No sé cómo nunca se me había ocurrido. ¡Muchas gracias! ¡Paro! Ya sabes que estoy aquí para eso. ¿Hola? Supongo que ya se fue. Bueno, ¿en qué estábamos? Hola, prueba de interrupción. Yo soy Tenia Ida. Estoy aquí en el tiempo estipulado de 8.33 con 24 segundos. 25. ¡Oh! ¡Hola, Ida! ¡Pasa! Me parece que traer prendas de dormir no es apropiado ni profesional para usted, señorita. Son puns. No es relevante. Me he tomado el tiempo de hacer una lista de mis problemas, además de una investigación previa de cuáles son los que creo que son más prominentes en mi vida. Adicionalmente, he preparado una lista de 30... ¿Páginas? Por supuesto que no. Capítulos. Adelante. Ida, este es uno de los problemas más grandes que tienes. Lo sé. Debieron ser 40 capítulos. No, no. Tu necesidad de controlar todo. ¿Y eso qué haces con las manos? Sé que la UA nunca contrataría a alguien descalificado, aunque tengo mis dudas. Sin embargo, tomaré tus consejos para ser el mejor en lo que puedo hacer como ingenium. ¡Ah, claro! Tu hermano es profesional, ¿verdad? Eso es correcto. Voy a necesitar el número de Hawks. ¡Hola, Monoma! ¿Cómo estás? Perfecto, como siempre. Quiero aclarar algo. Ok. Yo no necesito terapia. Estoy aquí solamente para saber cómo lidiar con la gente de 1A, quienes en verdad necesitan terapia. Bueno, Monoma, tú también podrías contarme algunas cosas. ¿Cómo qué? No sé, como el hecho de que compites con la 1A cuando claramente nadie más lo está haciendo o que fuiste el único de la clase B que reprobó finales. Sí, bueno, la clase A debe saber su lugar y yo ya superé el otro. Ok. ¿En este caso no tienes problemas? No. Soy perfecto. Todos los de la clase de 1A quedaron más tiempo, hablaron más, supongo que son mejores comunicadores. ¿Mejores que yo? No lo creo. ¿Ah, no? ¡Prepárate! Estás a punto de escuchar la mejor comunicación del mundo. ¡Quiero! ¡Asui, mi ronda favorita! ¡Pasa! Por favor, llámame Sue. ¡Claro, Sue! ¡Está bien! ¿Qué te trae por aquí? Cuando capturaron a Baku, siento que lo que dije pudo haber ofendido a alguien. Uff, déjame adivinar. ¿Le dijiste a Todoroki que lidiara con sus daddy issues? ¡Oh! Espera, mejor. ¿Le dijiste a Kirishima que saliera del closet? Eh... No. Ok. Olvida todo lo que te dije. Quiero. Sue, honestamente, me he dado cuenta que genuinamente te preocupas por tus compañeros y no veo ningún problema contigo. Es que tengo miedo de que me hagan un lado por no tener una cara expresiva o por ser tan directa. En tu lugar, yo me preocuparía por la perversión de mi neta. Cierto. ¿Tienes algún consejo para eso? La lengua. Manténla adentro. Quiero. ¡Hola! Tú debes ser la nueva psicóloga. ¡Hola, Mina! Sí, sí, soy yo. ¿No me veo fabulosa? ¡Oh! ¡Claro, claro! ¿Verdad? ¡Ten, ten! ¡Tómame una foto! Hashtag Pinky. Hashtag psicóloga. Hashtag sábado para las niñas. ¡Mina! ¿Huh? ¿Cómo te has sentido? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Pues, honestamente solo quería chismear con alguien. Todos están estudiando. ¿Tú no deberías estar estudiando tan bien? Sí, pero las clases abatinas de Izawa son tan aburridas. No puedo debatir contra esa lógica. ¿Verdad? Mina, eres muy sociable y de alguna manera siempre sabes lo que está pasando. O sea, me estás haciendo chismosa. Tus palabras no mías, pero eso me puede servir. ¿Servir o cómo? Puedo necesitar que me mantenga a saltar en todo lo que pasa. Ya sabes, Baku, Kirishima, todo. Digo, el chisme en general. Ok. ¿Y qué obtengo yo? Una excusa para saltarte las clases de Izawa. ¡Uh! Cuenta con eso.